Estoy pensando en que te arden digo que todos los días soy alguien distinto, todos los días que hay alguien distinto. Y hay que ganar tu amor en esta ciudad, si no voy a llorar, ese es tu regalo. Y hay que ganar tu amor en esta ciudad, si no voy a llorar. Y hay que ganar tu amor en esta ciudad, si no voy a llorar, ese es tu regalo. Y hay que ganar tu amor en esta ciudad. Y hay que ganar tu amor en esta ciudad, si no voy a llorar. Y hay que ganar tu amor en esta ciudad, si no voy a llorar. Y hay que ganar tu amor en esta ciudad, si no voy a llorar. ¡Gracias! 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 Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!